¡Joder! Han pasado horas y no sabemos nada de Mader o Pritcher, así que dame buenas noticias. Bueno, el portátil de Hassan estaba lleno. Es como pensábamos. Hassan se encarga de la logística. Es complicado, pero todo se reduce a esto. La red del clérigo usa dos barcos que salen del puerto de Dubái. ¿Y el PETN hallado en Somalia y Yemen? ¿Cuál es su fuente? No tiene su origen en Dubái. Seguimos al barco hasta el canal de Suez y luego le perdimos la pista. ¡Joder! No me has dejado acabar. El portátil era un verdadero tesoro. Encontramos pagos a cuentas relacionadas con Estoban Bochik en Sarajevo. No jodas. Sí, es un traficante de armas. Los yihadistas le llaman Mohandes, el ingeniero. Un título honorífico para guerreros con educación o experiencia técnica. Se me quedó porque supongo que le halaga el ego. Halaga su cartera. ¿Y eso? El cabronazo no es un fanático. Está en esto por pasta. ¿En qué te basas? No tengo información que lo sustente. Trabajé con él. Entregaba armas de contrabando a los bosnios durante la guerra y nos ayudó a capturar criminales de guerra serbios a mediados de los 90. Es un superviviente, pero codicioso. Muy codicioso. ¿De verdad? ¿Puedes atraparlo? Sé quién puede. Y le va a encantar. ¿Qué le gustaste? Me preguntaba cuándo llamarías. Es tu día de suerte. Información reciente señala a nuestro viejo amigo Estoban Bochik como nuestro proveedor de PETL. Puto Bochik. ¿No dije que no era de los buenos? Sí que lo dijiste, hermano. Ve ahí arriba. Tráelo y te invitaré a una cerveza. Tiene un pequeño ejército ahí arriba, según recuerdo. Pues que sea una caja de cervezas. Recibido. Meiko fuera. ¿Código para evitar conflictos? Cumbre azul. Genial. ¡Cumbre! ¡Azul! Todo bien. Hacia ti. Reco. Veo que todavía andas con el dedo metido en el culo. Bueno, tú no has cambiado. Siempre pensando en mi culo. ¿Cómo has estado, tío? Gente, este es Voodoo. Haced lo que os diga. Excepto si os dice que os reunáis con él en un puticlub de Damasco. Si recuerdo bien, eso fue idea tuya. Probablemente. ¿Qué tal te ha ido? Me fue bien. Sí, sí. Lo he oído. Así que ahora eres el que manda. Bueno, nada dura. ¿Verdad, Greco? No, no. Incluido Voodoo. Ya no está a nuestro lado. Se goto, Cheysher. Si nos damos prisa, podemos sorprenderlo. ¡Qué coño! ¡Al suelo! ¡En marcha! ¡Cuidado! ¡Escursivos entre los escombros! Mis hombres los marcaron con pintura. ¡Evitadlos! ¿Has oído? Permanezcan lejos de la pintura, caballeros. ¡No funciona! ¡En marcha! ¡Accrae! ¡No están dando bastante caña! ¡inarianos! ¡Aquí a mis hombres! ¡Daremos un asesor de cobertura! ¡Reeliminándolos! Sin problemas. Sino 5. Instrucción. ¡Clarado! ¡Carderas arriba! Vale, bien. Permiso para disparar. ¡Objetivos aquí abajo! ¡Demendidos en la plaza! ¡Objetivos abajo! ¡Demendidos en el patio! ¡Más un interés! ¡Corto, derribado! ¡Nada, navegar! ¡Más un interés! ¡Eso es un interés! ¡Objetivos! ¡Abogad a mi, a mi! ¡Algave a mi! ¡Argad! ¡Carderas arriba! ¡Ed! ¡Suscríbete! 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 ¡Y... ¡¡¡Suscríbete! ¡Llanco has arribado! ¡Extenemos objetivos en las placas superiores! ¡Elimina a sus francotiradores para que lleguemos al edificio! ¡Lado izquierdo! ¡No podemos movernos! ¡El blanco ha derribado! ¡Despejado! ¡Bien hecho, Sam! ¡Majemos las escaleras y agrupémonos! ¡Aquí a la izquierda! ¡Cierto! ¡Sería que era demasiado fácil! ¡Despeja la plaza! ¡Aquí a la izquierda! ¡Aquí a la izquierda! ¡Aquí a la izquierda! ¡Aquí a la izquierda! ¡Crojen punto! ¡Estamos! ¡Aquí a la izquierda! ¡Ahora, amiga! ¡Otro objetivo! ¡Ven, recarga! ¡Sin munición! ¡Cubridme! ¡Objetivo abatido! ¡Le dimos! ¡Otro izquierda! ¡Toma! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Cambio cargador, frente! ¡Cambio cargador, frente! ¡Cambio cargador, frente! ¡Cambio cargador, frente! ¡Cuid気 por решил! ¡A contacto! ¡Fres, tira a matar! ¡Suscríbete! ¡ rise! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Seguidme! ¡Ya tengo! ¡Sam! ¡Ringámonos en la puerta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Toma! ¡Toma! ¡Cobridme! ¡Cambio cargador! ¡Cambio cargador! ¡Trepado para ti! ¡Equipo cargador! ¡Cobridme! ¿NN? No hay nada, burgo. ¿Por dónde? A la derecha. ¿Por qué? Munición. ¡Cambio cargador! ¡Se acuerdan! ¡Ayuda! ¡Toma! ¡Nada, Tingo! ¡Nadie las calles están tranquilas! ¡Al Drop no le gusta! ¡Nos meteremos en un lio! Todo bien, Dingo. Aquí arriba traemos toda la atención. Bien, no hay señal del PETN. Sigue buscando, te avisaré cuando lo vea. No sé si te llamo antes. De acuerdo. Esos son nuestros hombres, en las calles de abajo. Dingo, te veo. Nos reuniremos en la pista de hockey. Recibido. Me sentiré bien cuando salgamos de la calle. ¡Arriba izquierda! ¡Francotiradores en los edificios! ¡Francotiradores en edificios! Desde aquí no podemos disparar. ¡Y conmigo los eliminaremos! ¡Ahí, Bodo! ¡La puerta! ¡Predamos, Bodo! ¡Rápido! ¡Allí están con el culo al aire! ¡Vamos! ¡Aj! ¡Tenemos la derecha! ¡30 metros! S.O.S.U.S.U.N.A. en la barrera de hormigón ¡Aquilado! ¡No! ¡Aquilado! ¡Está escondido! ¡Cercado! ¡Allí arriba! ¡Nudo! ¡Salimos de la avenida emboscada y buscamos terreno elevado! ¡Reúnete cerca de la pista de lleno! ¡Recibido! ¡Depárate para todo! ¡Estos tíos nos ayudan a darse la vuelta! ¡Recibido! ¡Mejor que estemos listos para todos, amigos! ¡Un movimiento delante! ¡Contacto! ¡Contacto! ¡Pleas! ¡Dónde estamos! ¡Esto es que... ¡Pleas! ¡Dónde estamos! ¡Esto es que... ¡Pleas! ¡Dónde estamos! ¡Dónde estamos! ¡No quiero pasar! ¡Dónde estamos! ¡Bienes! ¡Eso es que... ¡Estir 4, segunda planta! ¡Puchai! ¡Pesai! ¡Estípte me a la avn! ¡Eso es que tengo a las dos! ¡Uno menos! ¡Muévete! ¡Para ciegamos! ¡Bien! ¡Cantio cargador! ¡Ha caído! ¡No te pibes! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Dónde? En la pista de lleno. Pues ahí iremos. ¡Conmigo! ¡Lo tienes! ¡Toma! ¡Esteja a la izquierda! ¡Dingo! ¡Atravesamos! Recibido, Voodoo. Resistimos a la salida de la pista. ¡Cuidado donde pisas! ¡Vozik ha puesto explosivos! ¡El Grom los marcó con pintura! Recibido, Voodoo. ¡Despejado! ¡Stam! ¡Cuidado donde pisas! ¡Espera, Stam! ¡Donde los muestros! ¡Greco! ¿Qué ocurre? ¡Ocurre que el ingeniero anda cerca! ¡Pero no se rendirá! ¡Luchará hasta el final! ¡Vale! ¡Asegurémonos de que es su fin! ¡No va a ser el nuestro, amigo mío! ¡Hodgepid! ¡Date, Voodoo! ¡Adelante, Voodoo! ¡Adelante, Voodoo! ¡Estamos metidos de lleno y es más grande de lo que pensamos! ¿Tienes a Vochik? Aún no, pero me preocupa que persigamos lo que no debemos. ¿A dónde coño se dirige este material? Está cubierto. Dime que tienes a gente trabajando en el otro extremo del asunto porque no es una organización pequeña. Atrapa a Vochik, Voodoo. Tengo el otro extremo cubierto. Recibido. Te avisaré cuando le tengamos. Recibido. Escucha, hermano. Hay algo que tengo que hacer. Recibido. Meiko fuera. ¿Hola? ¿Qué? ¡No! ¿Qué pasa, mamá? Oh, cariño. Aquí vamos, tío. B, E, T, N. Mierda. Así que aquí empieza. Adelante. ¡Apaste! ¡Toma! ¡Granada! ¡Humo! ¡Parafuelto! ¡Granada hacia el otro! ¡Rocen! ¡Tenimos! ¡Granada izquierda! ¡San los trastos! ¡Ven menos humo! ¡Recibido! ¡Granada al suelo! ¡Ahora nos vamos a divertir! ¡Descargando! ¡Uno menos! ¡Granado! ¡Granada! ¡Granada al suelo! ¡Eng радos! ¡Granado al suelo! ¡Granada al suelo! ¡Granada al suelo! ¡Naria! ¡zione! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, motis! ¡Lo agregamos! ¡¿Dónde lo cargaste?! ¡Cuidado con los movimientos explosivos en la zona! ¡Suscríbete! ¡Vamos, protesta! ¡Vamos, protesta! ¡Vamos, protesta! ¡Venimos! ¿Por dónde? ¡Está a la derecha! ¡Slam sigue a Bochik! ¡Bochik! ¡Sigue metido, venimos! ¡Venga, preciado! ¡Munición! ¡Venimos los dos! ¡No cuida! ¡No cuida! ¡No cuida! ¡Bueno, protesta! ¡Y tua instrucción! ¡Aquí! ¡Aquí tienes! ¡Atac eligible a la compra! ¡Aquí tienes! ¡Alto! ¡Ladies! ¡Es el barco! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Opa! ¡Cuál ha sido mi propósito! ¿Por qué hacer pasar esos barcos por Dubái? Hassan no es un operativo o un experto en explosivos. No necesita comprobar el cargamento. Dirección cree que se trata de logística compartimentada. Introducción a Al-Qaeda. El clérigo dirige las células de todo el mundo y les proporciona suministros, pero ningún destinatario pudo indicarnos la fuente. Esos cabrones escurridizos. Tranquilo, ahora conocemos la configuración de la red. Les tenemos cogidos por las pelotas. Sí, otra cosa. Bochik dijo que el clérigo aumentó su equipo de seguridad. Saad Alpin asume el control. Es perfecto. Recoge todo. Tenéis una cita en el MV Mistis. Tenemos que alcanzar ese barco antes de que llegue a aguas pakistaníes.